Soy Alel Azaigues, estamos acá en Azaigues Padel, en el Sheraton Mario de Retiro, donde abrimos este complejo de pádel hace un mes. Tiene cuatro canchas de vidrio con el piso del World Padel Tour, una tienda Adidas Padel internacional, con todos los productos de Adidas. Organicé un pro-amp, sobre todo con los futbolistas, que juegan mucho conmigo y me estaban pidiendo hacer un torneo a fin de año, una especie de pro-amp, lo mezclé con tenista, con ex-tenista, con padelista, ex-padelista, y la verdad una convocatoria espectacular, un día bárbaro, y estamos disfrutando. Vino Carlitos Tevez, Guille Pereira, Poroto Cubero, Diego Marquich, un pro-amp muy divertido. Estamos apostando a este deporte que es muy lindo y que a mí particularmente me dio muchas satisfacciones. ¡Gracias!